Buenos días, muchas gracias. Y la verdad, cuando vi el regalo que propone la senadora Juliana Di Tulio, juro que es lo que yo estuve buscando todos estos días para traer, porque les quiero decir que la mayor calidad del amor y el afecto que tenemos los argentinos a México está expresado en esos capítulos de argentinos que relatan cómo México les salvó la vida. Y eso, en mi generación, es lo más valioso que podemos sentir por México, que no lo sentimos por otros países, lo sentimos por México. Así que muchas gracias, permítanme decirles eso.